Nosotros vamos a continuar, si no me equivoco, vamos a estar en contacto con la localidad de Luis Palacios, con Viviana Farías. Charlamos recién de lo que tiene que ver con el rol de la mujer, bueno, arrancamos con Ana María Martelli, estuvo Natalia Porfirio recién. Ahora vamos a estar con Viviana Farías, quien es precandidata a presidenta comunal de la localidad de Luis Palacios, juntos por el cambio. Viviana, muy buenas tardes y bienvenida a Decisiones 2021. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Viviana, lo anticipábamos recién, lo que tiene que ver con el rol de la mujer, ir ganando espacios en lo que tiene que ver con la política, con las distintas instituciones intermedias de cada localidad. Y bueno, en este caso encabezando lo que tiene que ver esta propuesta de Juntos por el cambio para la localidad de Luis Palacios, junto al equipo que te acompaña. Sí, así es. La verdad que somos un grupo muy lindo de mujeres y hombres, por supuesto, con muchas ganas de trabajar, de hacer, de mejorar. Y bueno, era hora de que aportáramos nuestro granito de arena y la verdad que estamos muy contentos, muy felices y ya te digo, es un grupo muy comprometido. Y bueno, somos todos trabajadores, emprendedores y bueno, eso es eso. ¿Por qué volcarse a la política, Viviana? ¿Por qué volcarse al espacio de Juntos por el Cambio? Y meterse en este lío por ahí que muchas veces, mucha gente ve afuera lo que tiene que ver la política, pero nada más y nada menos que es tratar de transformar la realidad de cada vecino y de cada vecina. Bueno, sí, lo dirá, salir de la verdad, de estar en su casa, prometerse y como ya te dije antes, poner nuestro granito de arena y el espacio de Juntos por el Cambio, que ya hace bastante tiempo que, bueno, que estoy, junto a por el Cambio hace años, que estoy afiliada al PRO. Y bueno, y saber que desde este lugar podemos hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? La política es una herramienta muy importante y si se la administra de la manera correcta, se pueden hacer muchos cambios. Viviana, ¿cómo estás viendo la localidad? ¿Cuál es la visión desde un trabajador, de un vecino, de un emprendedor, de la localidad de Luis Palacios? Una localidad que está allí ubicada, la Ruta Nacional 34, en una muy buena ubicación, pero que desde hace años no crece en materia demográfica. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, precisamente por eso nos volcamos a lo que es la política, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con muchas cosas del oficialismo, como así tampoco de la oposición, que forma parte de la Comisión Comunal. Y bueno, precisamente creo que es el momento de que uno actúe, porque si uno estuviese de acuerdo con ello, estaría de uno o del otro lado, ¿no? Ayudando, colaborando, pero al no ser así, bueno, acá estamos nosotros para llegar a la gente, para escuchar, que ya vamos a salir a caminar y a escuchar a la gente, que es lo que quiere, ser escuchado, y bueno, desde ahí, bueno, hacer. Hay cierta carencia en lo que tiene que ver en la localidad con el tema de infraestructura, ¿no? Complicaciones con el tema del agua, recién estaría llegando la red de agua potable, bueno, la falta de lo que tiene que ver gas natural y de otras cuestiones. ¿Cómo convencer a los jóvenes para que se queden en la localidad y tratar de progresar a partir de allí? Sí, esa es una problemática. Lo que es recién está llegando el agua potable, una planta de osmos inversa, como la que ya tenemos en el palacio, pero bueno, esa sería un poco más grande, con red que para suministrar una canilla por casa. Después, bueno, ahí no me queda claro cómo sería después el tema de un sielgazo, porque la gente está acostumbrada a ir a buscar el agua y que de forma gratuita. Eso es lo que no me queda claro después cómo será. Pero bueno, y el tema de los jóvenes, bueno, sí, nos estamos ocupando, bueno, realizamos un trabajo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Porque no tenemos jóvenes profesionales en el pueblo. Y bueno, queremos apuntar a eso. Y también me imagino la... Si, perdón, Viviana, la idea también me imagino es tratar de generar herramientas justamente para que la juventud pueda desarrollarse. Y también a generar a través de las instituciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Es a lo que estamos enfocados. La verdad que, bueno, nos haría muy felices poder ayudar a los jóvenes de alguna manera para que, bueno, lleguen profesionales y tener profesionales aquí en el pueblo, ¿no? Como ya hay un caso de dos chicas que tienen un estudio contable, perdón. Y bueno, es la idea que haya muchos chicos profesionales trabajando aquí en nuestro pueblo. Así que se apunta a eso. La idea de... Colaborar y ayudar y a... Perdón. Justamente la idea que no haya desarraigo, ¿no? De que los chicos no se vayan a Rosario y que una vez a Rosario encuentren un trabajo y se queden viviendo allá, sino que traten de volver a la localidad y de cierta manera devolverle a la comunidad parte de lo que ha sido su formación. Exactamente, exactamente. A eso estamos apuntando. A que los chicos vuelvan, ¿no? Ya profesionales y, bueno, y acompañarlos en todo este trayecto, ¿no? Exactamente. Y bueno, me imagino que también una de las preocupaciones para toda la sociedad en sí tiene que ver con la seguridad y más precisamente con la materia preventiva, más que con el delito en sí, sino tratar de encontrar herramientas para la prevención del delito. ¿Cómo están trabajando allí con tu grupo de trabajo para buscar alternativas al respecto? Bueno, eso también estamos estudiando y viendo la manera en que se puede resolver esa situación, que es muy preocupante, como vos decías. Viviana, así que lo que hay que hacer es prevenir, por supuesto. Me imagino, como decíamos, también el tema de la mujer tan importante. Bueno, quien te acompaña en el segundo lugar de tu lista es Silvana Gilardoni, luego se encuentra Juan Domingo Lesati y todo el grupo de trabajo. Me imagino también el rol, el papel de la mujer tan proactiva en lo que tiene que ver con ciertas instituciones, como tiene que ver en el caso de Luis Palacio con la iglesia, lo que tiene que ver con el club Once Unidos, lo que tiene que ver con las cooperadoras de las escuelas. Me imagino, más allá de eso, tratar de brindar otra mirada a lo que tiene que ver con el rol político, de ver otra mirada para tratar de hacer progresar, tal como la mujer hace habitualmente con su familia, de ver el progreso de la familia. Bueno, en este caso, de ver el progreso de la gran familia, como es Luis Palacios. Tal cual, tal cual. Creo que más mujer es mejor política, ¿no? Así que, bueno, uno lo demuestra día a día en su casa, en cómo lleva el hogar, cómo... Por eso, la verdad que estamos contentas de tener el espacio y, bueno, que seamos muchas mujeres. Más mujeres, más política. Por lo menos mejor administración, ¿no? Que son muchas mejores administradoras, ¿no? Que los varones. Viviana, bueno, me imagino algún proyecto que esté dando vueltas por allí, trabajando, que nos puedas anticipar de cara a lo que tiene que ver con las elecciones. Y bueno, tenemos un proyecto presentado junto a Amalia, en provincia, que es el proyecto de la reglamentación de paramédicos. Tan necesario para lo que tiene que ver con el tema del SAMCO, que tiene muchas necesidades, así algunos conflictos también con el tema del personal. Y muchas veces con lo que tiene que ver con la llegada de personal médico a la localidad. Por allí, si no hay una buena estructura en lo que tiene que ver en materia sanitaria, el profesional de la salud no opta por Luis Palacios a la hora de llegar. Exactamente. En ese tema estamos muy castigados desde hace bastante tiempo. Así que bueno, esperando lo del proyecto, que me parece formidable y muy necesario en estos momentos. Y Ana, por último, ¿por qué apostar a Juntos por el Cambio en Luis Palacios de cara a lo que son estas elecciones? Ustedes no van a tener internas en el caso de septiembre, pero sí ya con la mirada en noviembre. ¿Por qué volcar la confianza a tu persona, a tu equipo y a Juntos por el Cambio en Luis Palacios? Bueno, porque somos un equipo íntegramente de trabajadores, que bueno, que compartimos los valores de siempre, de Juntos por el Cambio, que bueno, que es mejorar la salud, la seguridad, la educación, el trabajo, el progreso de nuestro pueblo, así que bueno, por eso les pido a la gente que nos acompañen. Y yo creo que entre todos juntos podemos lograr que Luis Palacios sea grande, ¿no? Y es el deseo de todo, que tengamos todo lo que realmente necesitamos sin padecer ningún, ni la falta de salud, ni la falta de seguridad, ni de movilidad, que últimamente también es un problema. Así que bueno, esperemos que la gente, llegar a la gente, ¿no? Y bueno, el segundo paso que tenemos ahora, bueno, es de llegar a cada vecino, escucharlo, que creo que es lo más importante, gente, cuáles son sus redes, y bueno, y responder cada pregunta que tengan para nosotros. Viviana, muchísimas gracias, el saludo a todo tu equipo, por supuesto los vamos a estar acompañando de cara ya a lo que tiene que ver con las visiones generales, que van a ser en noviembre, un largo camino van a tener hasta allí, hasta lo que van a ser estas elecciones, pero eso por supuesto lo vamos a estar acompañando en todo lo que tiene que ver con la actualidad de Juntos por el Cambio, y de la lista y del grupo de trabajo que te acompaña. Así es, te agradezco muchísimo esta oportunidad, y antes de despedirme, ya que quería hablar de mi equipo, de mi equipo, justamente mujeres, estábamos hablando de más mujeres, más políticas, que está con un problema de salud, que está internada, ahora gracias a Dios ya pasan a la sala simple, y bueno, decir, esperándola, extrañándola, y es una, la verdad que es una militante muy, muy, muy querida, muy, muy importante, como son todas en el equipo, pero bueno, enviarle mucha fuerza, mucha luz, que la queremos muchísimo, cuando escuche esta nota, ve esta nota, le deseamos entonces una pronta recuperación. Viviana, muchísimas gracias. Lorina Bosicovich, que no lo dije, Lorina Bosicovich. Le deseamos la pronta recuperación, por supuesto, todas las fuerzas les mandamos aquí desde el grupo de Canal 4 Regional. Muchas gracias Viviana, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a usted, y hasta la próxima. Pasó Viviana Farías, en este caso, quien es precandidata, la realidad va a ser candidata a lo que tiene que ver con la presidencia comunal, a la comisión comunal, así es el cargo, a encabezar la comisión comunal de Luis Palacios, en las elecciones de noviembre, ya en las elecciones generales, va a estar la lista de Juntos por el Cambio, allí para una de las tres que va a tener la localidad ubicada a la vera de la Ruta Nacional 34. Y ya está ahí cuatro.